Ah, ¿me quieren empezar? Ahí está. Tienes nuestros semis de ganancia. Oye, yo no he visto a Basics por ahí. Sí, hermano, Basics está como que... ...out of the loop. Yo no he visto jugar desde... ...los primeros torneos de Smash Ultimate, yo creo. Ah, no, porque es que está inscrito. Yo vim contra él en el primer match. Ah, oh. ¿Es lo que estoy diciendo? No, a mí me llega más tarde. Probablemente. Ah, él tiene su hijo y las dos. Ya, ya. Se viene primero. No, of course. Ok. Están los cuadros, no se bofetan. Realmente even. Ok, ok. Pero ahora, un pa' atrás y pa'lante bien intenso. Ah, por favor. Espera. Está sacando el PHD ahora. Oh. No one saw. Mejor sabía. Eh, pero diablo, mano. Uy. Headshot velándolo a él. Diablo. Me parece que Robert le iba a dar. Ya pasó un minuto y ya están... Están casi los primeros tres stocks. Es el headshot. Headshot. Velando su stock. Sí, güey. Me imagino que cata el point y headshot el anchor. Sí, efectivamente. Con un requisito de down smash. Sí, güey. Llevanse el primer stock y headshot. Oh, ok. Sí, se puso un poquito muy hambriento ahí. Verdad, quiero pegar el PHD. Yo creo que sí. Me ha comido todavía, güey. Sí. De hecho, no tiene ese problema ahora mismo. No, no. Ya el comió. Ya lo vimos en el match previo. Oh, no. Ahora vuelve, vuelve, vuelve. Pensé que le cogí el brincos. Pero ahora... Oye, no lo quiere dejar salir. Diciendo que no hay ledge trap. Una cosa asquerosa. Si te gusta la esquina, coge esquina, papo. Tía. Ahí. Ahí. Cata trató de... Por lo menos lo sacó de la esquina. Oh, no. Never mind. Volvió. Oh. Un poquito de forfetch en la medida, pero... Buena, buena. Montó el de los T. Y no castigaron a Cata. Wow. Yo creo que me vi que estaba cargando, no... No, él estaba presente. Él lo vio. Es como el guapo. Yo estaba bien cool. Pero tiene que cargar el cargar, definitivamente. No lo pueden dejar cargar, actually. Sí, Cata ahora mismo tiene el guapo. Sí. Fue un headshot pagando el ROC de OP. Again. Me imagino que Cata... A mí me encanta cuando eso sale. El... 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 El bomba para B. Ah, sí, sí. Sí, porque si te da la bomba te pone enfrente de... Sí. Sí. El área de... Bomba a tu spike. Nice, nice. No sé si el papel no me interrumpa. No sé si todavía rompe Shields. Más más cuatro. No, porque como nefiaron el damage del projectile o... Ya suda. Ahora, obviamente si cogió un poquito de damage del Shield, pues lo va a romper. Ya, ya, ya. Pero... No es tan fuerte como en Smash 4. Ya se ve. No está, mano. No... Cata tiene que aguantar, pues. Él ahora mismo tiene un stock. No... Ah, ok, ok. Yo pensé que... Espérate, güey. ¿Qué pasó aquí? Mató a... Yo también. Ya lo mataron. Oh, Headshot. Pero ya... ¿Y quién está cerca? El... Yo creo que si le da con el Weak Nero, el Opto... Ya es confirmado. I... I could be wrong, but I know it'll take around that person. Buena, buena. Caraccio. Están tratando de medir. Me lo pide el Shield, que le dé. Para hacer el Weak Nero. Mira ahora. ¿Y quién ahora está pendiente de... Del Weak Nero? Sí, sí. El Oper con Weak Nero. Él está vigilando por eso, no? Bueno, ahora mismo los dos que están presentes. Yo no sé... Ah. Pero ahora está a punto de morir. Tiene que usar los J. Eso es, viste. Tiene que usar el J. Ah, bueno. Pero no mató porque estaba al nuevo radar de stage. Ima... Ah, ok. Ahí voló. Damn. No, pero... No, pero... No le dio con el Strong Hit, por lo que veo. Tampoco. No, no. Porque si no hubiera salido el... El... El Animation, si no me equivoco. Ey. ¡Sarson! Ah. Ah, claro. Muchas gracias. Pero estamos bien por ahora, por lo menos. Sí, tengo agua y todo. I'm good. Gracias, mano. Es gran toxin. Ahí hay. Licenciado. La opción. I'm just a humble man. Oh, shit. Oh, shit. Panberry Orange Cracker. Really? Entonces eso va en contra de tu dieta. Entonces ahí en un punto estás haciendo... Oh, shit. Um... El carro se fue por la ventana. No, desde el... No, just yesterday and today. Pero today... I'm going to... Preparar la comida para toda semana. I'm going to be on track. Mm-hmm. Anyway... I'm just concentrating on... On protein. Para re bajar como tal. Sí, pero ahora... Me imagino que tú quieres... Build mass o algo. Yeah, just... Just cut and keep the lead mass. As soon as possible. Sí. Oh, Richter. ¿Qué? ¿Qué es esto? Es un segundo. Y, dude... ¿Estás en serio? Está bien duro, cabrón. Como... El tipo tiene unos setups... I mean... Los setups fue los tradicionales de... 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 Oh, pero no pegas offstage. Oh, man. Pero... Oh, my God. Es bien interesante porque... Hecho tiene que jugar... Contrario a Samu. Tiene que estar en medio de stage más posible. Controlar el... El neutral. No, no... No tanto, pero como es doubles, pues... Él no tiene tanto espacio. Y se fueron... Se fueron Smash B. Yo creo que por Richter, actually. Me atrevo a decir que por Richter. ¿Por el platform en medio? Sí. Es como tener menos... Por el Smash B. Yo creo que unos stages más pequeños. Por eso es que yo digo que yo creo que... Hecho tiene que jugar más en el medio para controlar... Maybe, 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 maybe. Pero con... En doubles está difícil, definitivamente. Pero de Hecho no puede jugar en la esquina porque... Lo van a... Lo van a botar. Hay... Ay, mano, casi... Casi le pega el lápigazo. No, no, pero... Uh, Kappa llegando a ser... Primer Stock. Ya a mí, me humo... Los smash attacks de Belmont son tan duro. Y tienen tipper, es la cosa. Sí, lo hacen. Como él te juega en fuego, él tiene que... ¡Oh, ahí vas! Estoy hablando de tipper, loco. Eso es desgraciante. Belmont. ¡Ah! Y lo puede ir a follow-up. Pero bueno, te lo digo, el Richard de él está súper, como, en point, mano. No, por favor. ¿No has visto ninguno de los torneos que se han streameado? No, me encanta. No he visto nada de su Rictor, loco. Pero estás en un placer. Está bastante chévere. Voy a ponerme a estudiar otra vez. Sí, mi abuelo, Belmans. A mí, personalmente, yo... Están frustrantes. Actualmente, yo por un momento consideré como cruzarlo, a ver cómo me brega, pero... Eh, tal vez. Me gusta Crescent B. Pero yo... Pero yo he notado que siempre voy a ir por personas que tienen un bad recovery. No sé por qué, dude. Me encanta. Sí. Me encanta. ¡Ostner! 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 ¡No! ¡No! ¡Emos! ¡No! 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 ¡Machea! Oh, nice save. Espere, papo. Tarte de ahí. Eso fue casi mid stage. Ahí se fue. No, se dio a Kata. Kata tiene Wasp, ¿verdad? No, no, no tiene Wasp. Eso toma como tres minutos. Entre dos minutos y medio por ahí. Dos o dos minutos y medio. Ok. Por supuesto, yo creo que depende también del damage que él coja. Ahí se fue Sion. Ahí mismo Headshot y Kata con el Stock Lead. No, tú no vas a hacer eso. Oh, my God. No, llega, llega, llega. Pero lo que quería, no sé si quería hacer Downer, que lo podía hacer también. Y lo que hacía es que Downer y Whip. Pero... ¿Downer spikea? ¿Ah? ¿Downer spikea eso? No, lo sube, yo creo que lo sube. Me imagino, me imagino. La crucecita. ¡Oh! ¡Eso seguía cool! No, no, no siguió, no siguió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué culo! Chicos, pero no te saca de eso. Literalmente de la esquinita de otro platform, diagonal directamente. Headshot aplicando geometría. Es que Ikin sugera, pues él como es, I'm fine. I'm fine with that. Y le voy a ir tú. Ah, yo creo que ellos llevaron esto, wey, mano. Bueno, no te creas, Sion es un truquero, mano. Ah, sí, definitivamente. Ah, que gasto, se fue el baita, se paró el gol, el carro tiene que jugar safe, tranquilo. Es que el problema de Yoshi es que Yoshi tiene buen airspeed, él lo que tiene que hacer es brincar y hacer, oh no, que fue eso. El bait, literalmente, ok, no tiene brinco, no tiene brinco. No, esa es la oportunidad, mira, 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 mira. Ya, bro. Flexing. El down toss a Forza es el equivalente al air dodge, el air dodge down smash de Haseo. Ah, de Haseo. Eso era la misma cosa. El West Special. El West Special. El Wild West Special. Can I get a clip in the chat, please? Ay, Dios mío. Oh, Dios mío, Dios mío. ¿Qué? No, está recta el flexing, como que, ah, un down air. We're applying geometry here, dude. Eso es lo que me encanta del doubles. You see dumb stuff like that. Yeah, dude. That just works. Why are we hovering over jungle james? I mean, it's an option. No. Bobby, gentleman's agreement. Eso va. Eso va. Okay. Está bien. They're just thinking. They're just thinking. They're just thinking. Cuando ese big brain. No, bro. Cata has hecho estamos haciendo... Es que ese match estuvo... Sí, lo jugaron muy, muy, muy bien. Cata vinando. Cata un poquito más tranquilo. Lo vi. Vamos a ver si cambian Sion Eakin de personal. Ay, Dios. Y mi strength. ¡Para esta fase! ¡No! Y se fue para Lutena. Oh. Para Lutena. Eso probablemente le dará el trabajo a Richter. Ah, pero ese es el counter para Richter ahora mismo que tiene Sion preparado. Veo Sion riendo así todo. Y a él como es. Ya me lo vuelo. Él no se lo espera. Sion, Sion. Sion es un troll. Uno. Go. Es un esbo. Oh. Ya lo. No es una mía, guys. Ni me di cuenta tampoco. Sí, uno es un fall game. No es una mía. Ok, Hedgehog jugando el mismo juego. Mira, pero tú no eres... Tirando a piece a todo... ¡Ah! Viste, ahí está el problema. ¿Es tu un bottom check? No, no es un bottom check. Definitivamente es un bottom check. Just Hedgehog doing his own thing. Él como es... Por los pasados... Casi... Casi... Tres... 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 Y te vas a caer para afuera, nos vemos. ¡Ah! Noo. Pero, ¿qué pasó ahí? Cata literalmente... De hacer como un poquito de Trifback, pero está muy abajo. Oh no, oh no. No, pero ese B está más gastado. Uff, ok. ¡Oh! Se fue Headshot. Este fue un upper de parte de Valutena, ¿correcto? Si. Ahora ya vimos el 180. Valutena hizo el cambio. La lo pide otra vez. No, es hecho tranquilo, paciente, no. Y Layla también fue un buen pick por los slanteres, o sea, por las esquinas anguladas. Pero fíjate, eso va a favor también de Richter, porque tiene sus proyectiles. Si él lo tira por la turbina, eso puede caer exactamente en la esquina que él quiere. Y de hecho, bajando el Spirit Fire. Entonces, tal vez para los dos, de cuestión de beneficios. Pero eso fue el counter pick de Sion. Sí, sí, correcto. Es que ya vi como dos veces que tiró el Fire Bomb y cayó. ¡No, Icky! Icky hizo un buen edgeguard, pero lamentablemente no llegó. No sé cómo, pero no llegó. Y él tiene los slugs más. Y a él no le debe preocupar mucho a perder ese stock. ¡Uff! Más de parte Headshot. Headshot flex en el píceps. ¡Ungh! Headshot buscando Wall Out a Palutena. Y ahí... ¡Oh! Uy, 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 uy. Un buen cover up para poder estar bien. Pero ahora mismo que no me está gustando. ¡Uh! ¿Cómo se hizo ese kill? ¿Qué fue eso? Eso fue down tool, down tool. Interesante. El hecho forte o down tool. Pero que no me está gustando. Oh no, peligro. Un palutena and air. ¿No? Ok. No, es que está dando a ayudar a Icky Kong. ¡Oh! ¡Noooo! Oh my God, Headshot. Se podría costar el juego completo. Casi ya. ¡Oh! Ok. Nice cover up para ayudar a la Kata. ¡Uh! El Headshot flex en el antebrazo esta vez. ¡Oh! Llega. Ok, llega, llega, llega. O sea, lo tienen que... Kata tiene que proteger a... Esto, en realidad, se puede. Esto es una posibilidad. ¿Veremos ahí quién ha sido el Losers? Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ah! Ok, ok. Ahora, ahora... Esto se murió. No, no, no. El tiro, el tiro. Javi. Hey, Victor... Está fuerte, ¿no? Creo que él concluyó con el grab. Sí. Y ahora Kata tiene que... Taimear ese WAP. El dinero es WAP, though. Por eso. Tiene que taimear ese WAP. ¿Qué va a pasar aquí? No, no, no. Si... Aguando Chessa ahora mismo. Sí. Ahora mismo un peón contra una reina y un Rook. Sí. Oh, sí. Es un tiempo grande green. Ok. No, están... 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 Están vigilando... Si es con este COP a los dos. Ok. Pero es que va a estar difícil porque... Sí, definitivamente. Uno o el otro va a estar vigilando por eso. Definitivamente. Ellos saben. Si le da uno, va hasta el otro covering. Oh, my God. Ese en el de Balutena. Papi. Esto que tienes cerca, te vamos a ver claro. Necesito, run up. Y pegarle el pego. No, pero... Como... Jokes aside, me entiendes como es. Si tú sabes que están esperando que tú hagas el setup. No vas a hacerlo. Mix it up. Sí, mix it up. Pero fíjate. Se está montando. Muy fair. No, eso no va a matar. No, 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 no. Pero lo va a dejar en una posición bien mala. Oh. Tiene que aprovechar ahí. Ay, casi le pega. No. Oh, my God. They have to do it. GG. Well, play para los dos equipos. Tremendo 0. ¿Tú crees que puede haber hecho algo más que Dash? ¿Qué aspectos ahí? Estando los Nairs. Eh, 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 Kappa. Sí. Yo pienso que...